Estafas, esto es un factor típico en cualquier lugar y por supuesto La Habana no es la excepción. Y pues iniciemos con una de las más tradicionales por decirlo de alguna forma. Así es, el último día del festival del tabaco o del ron es la misma situación siempre. ¿Qué pasa? Pues como uno se ve turista, como te ven con cámaras o te ven... Simplemente no hay forma de ocultar que uno se ve como un turista. Pues se acerca una persona, oye, tú sabes que ayer y hoy se estuvo celebrando el último día del festival del tabaco. Y empieza. Pase una pregunta, ¿cuándo llegaste? Un par de días. Ven acá, ningún amigo allá en Colombia te encargó que le vayas ninguna cajita a las manos de Coiba. Sabes, los puros, no tienes conocimiento de lo que son los puros. No, pues la verdad no. Porque ayer y hoy se está celebrando el festival de los tabanos. No es que sea música, es que todos los meses a los trabajadores que llevan más de 10 años le dan 10 cajas de abano por la economía del país. Y del turismo que está en vacaciones, compra los abanos en la cooperativa a menos precio. Las cajas son de 25. ¿Y luego cuánto vale una cajita de...? Una caja de 25 vale 60 dólares. De 25 abanos. Un abano en la tienda, por el gobierno, un abano te cuesta 30 euros, 30 dólares. Estos personajes también me ofrecieron cosas ilícitas incluyendo drogas, pero pilas. Porque aquí es un tema serio. El tema de drogas ilícitas aquí es muy delicado. O sea, esos tienen que tener extremo cuidado porque igual puede generar entre 5 y 12 años de cárcel la posesión de drogas. Entonces, ojito, ojito con ese tema. Mejor aguántense. Solo estar caminando por ahí con tu pinta de turista y con cámaras ya hace que se acerquen personas, sobre todo con este tema del día del tabaco. Ah, yo soy María. Mucho gusto, ¿cómo estás? Diego. Más o menos cuánto, cuántos puritos va a ir a 10? No sé. La verdad no tendría que verlos porque no, tampoco estaba en los planes. Pero pues tal vez como por llevar un souvenir pueda ser... ¿Qué pasa? Que a mí me dan un ticket de comida. Te voy a hablar claro, Diego. Aquí tenemos un bloqueo americano y tenemos problemas con la comida y la leche para los niños. Esto es tan usual que incluso algunos locales que estaban sentados en el andén empezaron a grabar con el celular lo que estaba pasando. Al final la mujer cambió un poco la situación. Ay, Diego. Entonces no pudiera ayudarme para comprar leche. Me vale 9.95 en dólar, en euros para un mes. Tengo como algunos pesos, pero ¿qué te digo yo? Es que en ocasiones pasa que les doy 100 pesos y se molestan. Es para leche, hijo. Te puedo ayudar con eso. Espero que no te va a incomodar, espero que no te vayas a molestar. Gracias. Bueno, entonces ya ustedes se van dando cuenta también cómo va siendo la movida. Pues como se dieron cuenta, fueron más de tres veces hasta que opté por decir que yo era estudiante de medicina y ya como que no me sucedió más. Y pues ¿qué pasa? Pues te llevan y te hacen comprar una caja de habanos que vale 60 dólares, pero la calidad es pésima. Aquí se consiguen habanos puros a 25 pesos. O sea, 500 pesos colombianos, 12 centavos de dólar, más o menos. Y pues como uno no sabe, uno no conoce, pues se lleva sus puros y a la hora de la hora pues te metieron una vaina así rechirreta. Entonces, ojito con eso. Y mucho más cuidado si se trata del último día del ron, porque bueno, o sea, el puro puede que te sepa mal y que sea feo. Pero otra cosa es ir a tomarse un licor que no esté en buen estado. Eso sí puede ser bien delicado. Pilas porque esta puede ser muy común y pues nada sorprendente. Como ya hemos hablado anteriormente, pues es más conveniente cambiar el dinero en la calle. Y esto pues tiene un riesgo doble, porque podría pasar que, pues bueno, lo obvio sería que le metan unos billetes falsos. Eso todo se lo espera. Pero lo otro que yo no me esperaba es que es posible que al momento en el que uno le entregue el dinero al cambiador, se alarme, no, llegó la policía, no, 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 toco. Salga con el cuento de que no, que llegó la policía y frun, nunca más lo vuelven a ver. No he visto que pase, pero sí me advirtieron, puede llegar a pasar. Y es por eso que yo opté por cambiar dinero de a poquitos o con personas conocidas o ya recomendadas. Y si no, en muchas ocasiones en donde ustedes están quedando, los Airbnb o personas particulares, les puede interesar el cambio o conocen a alguien. Tal vez no les vayan a dar el mismo cambio que en la calle, porque en la calle puede que se los den a 220 por dólar. Y una persona conocida, pues te lo dé a 200, 205. Pero pues estás minimizando el riesgo y vas a dejar en 100 dólares, estamos hablando de un riesgo de 5 dólares. O sea, es como un precio a pagar como por tener esa tranquilidad. Incluso hay una página en la que ustedes pueden ver la tasa de cambio informal. Se llama eltoque.com. Entonces ustedes se meten ahí y se van a dar cuenta en cuánto están pagando el dólar en la calle, el euro. Y algo muy peculiar y es que el dinero de transferencia resulta menos valioso que el dinero físico. Eso es una cosa como muy extraña y que sinceramente no había visto que pasara. Por supuesto, esto es un tema de centavos. Un peso físico es un poquito más valioso que el de transferencia. O sea, vale como 1.10. Los comisionistas. Bueno, ahí sí, pues funciona como estafa, no sé. Me pasó. Ya ahorita van a ver lo que a mí me sucedió, pero les cuento. Pues son personas que están cerca de los bares, de los restaurantes. Pues llevan a la gente a estos lugares. Ellos ganan por comisión. Entonces cuando lo llevan a uno, sucede que pues en muchos establecimientos hay dos cartas. Una dura y una blanda. Pues se imaginarán que la carta dura es para darle a uno en la cabeza. Y terminar pagando mucho más por los productos. Y de ahí sacan su comisión los comisionistas. Pero a mí pasó otra un poco más discreta que es la que sigue. ¿Y la cerveza qué vale? No, aquí la cerveza, te voy a decir ahora mismo. La cerveza nacional nos vale 500. Pero creo que sí tal vez me voy a tomar una cerveza. Ah, igual me gané, vale. Me llevaron al lugar donde me ofrecieron la cerveza a 500 pesos. Sabía que había que pagar el 10% de propina. Pero a la hora de pagar la cuenta me llevé una pequeña sorpresa. 600 pesos. 600. ¿Me estás cobrando ahí propina? Ahí se cobra el por ciento del servicio, está incluido. La cerveza vale teniente. ¿Quieres hacer un muestro? Pero igual, ¿el 10% sería 50 pesos? ¿Y lo otro es la propina? Servicio y propina. Servicio y propina, gracias. Bueno, ya enseguida ya te cancelo. Bueno, como se dan cuenta, pues igual es algo que puede pasar por mínimo. Pues en realidad yo pago una cerveza de 500 pesos, que al cambio serían 2 dólares y punta, 2 dólares y medio, pongámosle. Y pues claramente sabía que había, decía en la carta obviamente, que había un 10% del servicio que siempre va a ser sugerido. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues la señora al momento me dijo, como no, pues es que es 10% del servicio y otro 10% de propina. En una cerveza de 500 pesos me cobraron 600. Estamos hablando de 3 dólares. Cuando me estaba yendo, pues llegaron 11 personas. El consumo de ellos puede ser fácilmente 200 dólares. Entonces les van a clavar 40 dólares de propina. Yo me acerqué a la persona que estaba ahí como el comisionista. Como se dan cuenta, me dijo, venga yo le recupero esa plata. Para mí pues en realidad, pues, o sea, ¿cómo se va a poner uno en vacaciones a meterse como en esa incomodidad? Pero podría llegar a pasarle a ello. Estoy hablando que 200 dólares es una cuenta bajita para 11 personas. Podrían ser más, podrían ser 600 dólares y les van a clavar 120 de propina. No sería nada descabellado. Las populares máquinas. Estos carritos clásicos descapotados o con el techito normal es un plan muy icónico, extremadamente turístico. Y en realidad no es nada como muy complicado. Van viendo caras y van cobrando. Puede pasar lo mismo que pasa con los restaurantes. Que tengan una carta dura o una carta blanda. Entonces, pues, si uno se va subiendo y no pregunta y no negocia el precio antes de arrancar, fácilmente le pueden estar clavando la hora haciéndolas. Buenas noches, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿qué precio tiene el servicio? ¿A dónde usted quiere ir? Pues tengo entendido que ofrecen como el recorrido así, ¿cierto? Una hora. ¿Y qué precio tiene? Mira, yo soy el que cobro más barato como de llegar a la rame. Las horas normalmente valen de 40 a 50 dólares. Yo le puedo hacer una hora por 30 dólares. Listo. Gracias, muy gentil. Lo normal o el costo promedio es entre 30 y 40 dólares. Ya depende, por supuesto, de sus habilidades negociantes. Pero sí, ojito con esto porque sí es muy bueno negociarlo antes de arrancar, antes de empezar el viaje. Con eso nos llevan sorpresas desagradables. También decir que estos viajes pueden tardarse más de la hora fácilmente. Entonces, no es que el recorrido les vaya a salir por los 30 o 40 dólares que dijeron inicialmente. Sino pues que pueden llegar a ser dos horas, dos horas y media. Porque depende del recorrido que se haga, puede tardarse un muy buen rato. Hay un lugar al que quiero ir, queda a un kilómetro. Está bien haciendo como una carrera mínima, diría yo. Y le pregunté a estos taxicocos, que son, pues no es un taxi propiamente. Pues que es como ese, como bicitaxi. 10 dólares de un solo bailado. Apenas me dicen, bueno, gracias. ¿Cuánto puedes tú pagar? Hombre, está bien, yo entiendo todas las situaciones, todo lo que quieran, pero... Bueno, por una mínima iré a cobrarle unos 10 dólares, eso ni en Cartagena. Y para que no vayan a decir, ay, es todo tacaño, entonces no gasto, entonces no viajes. Vean, ahí les estoy dejando una imagen de lo que valdría en el Uber de acá, que se llama la nave. Que de por sí me dijeron, es caro, pero pues en una de estas le sirve. Y sí, lo usé y lo usé en moto, o sea, también funciona para motos. ¿Cómo se dan cuenta? En carro normal me costaba 800 pesos, o sea, 4 dólares. En moto me salía por 450, o sea, un dólar y medio, más o menos. Esta siguiente ni siquiera la calificaría de estafa, sino que lamentablemente habla más, es como de la realidad del cubano de Apic. Es una situación compleja. Tú estás por ahí con cámara, simplemente tu pinta de turista y se te acerca la gente. Uno no dice como, no, esta persona es de algún plan turístico o algo así, simplemente se acercó a hablarme y pasa así, ay, colombiano, mexicano, tratan de adivinar la nacionalidad. Pues uno les hace la conversa porque igual son muy amigables, la gente aquí es muy amigable. Entonces, pues nada, te van hablando de sus cosas y te jalan. Y pues pasa, por ejemplo, si estás en el barrio como en el centro, ah, no, ven a mi casa, ven y te muestro. Empiezan a uno contarle pues sus dificultades, con cuántas personas viven, si tienen hijos. Ya tú vas viendo para dónde va la cosa, ¿no? Y pues por eso les decía que habla como lamentablemente más acerca de la realidad de los cubanos, porque todas estas personas a la final te piden algo, te piden algo de dinero. Te dicen, no, es que tengo un hijo así, que tengo mi abuela así, que el medicamento, que la leche. Y pues uno de turista, pues la verdad sí siento como empatía por todas esas situaciones. Entonces, pues no lo digo por eso que sea como una estafa, ni siquiera sé cómo se puede catalogar eso. Es una situación que inevitablemente van a encontrarse acá. Habrá gente que sí esté pasando por esa necesidad, habrá otros que no. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues tenía como billetes de 100 a la mano que equivalen a 2,000 pesos. Y pues cuando veía a una persona así, pues le daba los 100 pesos. Entonces, muchas personas me decían como, no, es que esto no es nada, es que dame un poquito más, que no sé qué. Al inicio yo como que cedía ante esa presión, pues como que les daba algo más. Pero pues me llegó a pasar incluso que en una ocasión, pues como que le di 300 pesos a una persona y como, no, esto es muy poquito, no, dame dólares. Y ya se pusieron como un poco exigentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí ya no me tramó mucho ese tema. Y esto no es exclusivo de personas grandes. O sea, por ejemplo, vi a unos peladitos por ahí. Me dijeron, ay, tírame una foto, tírame una foto. Entonces, sacaba la fotografía. Ey, bueno, dame un dólar, dame un dólar. Bueno, ¿qué pasó ahí? Con personas de todas las edades. También se me acercó una señora, ya se veía que estaba alrededor de los 50. Intentó decirme como el tema de lo del Habano, pero pues como yo ya me lo sabía, le hice el kit. Y me dijo, ah, bueno, pero colaborame entonces con algo, que para comprar, que para no sé qué, que es que tengo hambre. También un niño que, miren, escasamente sí sabía hablar. Y las únicas palabras que podía articular era un dólar, un dólar. Y yo, ¿cómo así que un dólar? ¿Dónde hay un dólar? Dame, dame un dólar, dame un dólar. Simplemente porque pasó y me vio turista, o sea, eso es todo. Y sí, lamentablemente siempre va a pasar eso así. Si saben de alguna otra que se nos esté quedando en el tintero, que se nos esté olvidando, pues déjenla en los comentarios. Es una ciudad muy, muy segura, pueden venir todas las veces que quieran. Resulta, pues como ya vieron en otros videos, económico, sí. Entonces, pues nada, no es nada raro ni nada del otro mundo. Simplemente son las precauciones que hay que tener como en cualquier lugar turístico. ¡Gracias! ¡Gracias!